Buenos días a ustedes, buenos días a los que nos están sincronizando y viendo por las redes sociales. Marco Marcucci es la persona que está actualmente cogiendo para la alcaldía por el Partido Nocturnecista, como usted señaló, para este próximo 2 de junio. Yo he estado, el que no me conoce, yo he estado toda mi vida residiendo en Ponce, soy de Ponce, mi familia es de Ponce, mis hijos son de Ponce, actualmente soy padre de cuatro hijos, los padres de los cuatro, dos de y media son profesionales y están ejerciendo su profesión, por lo menos mi hija mayor está haciendo su especialidad en medicina interna en Brown University, y mi hijo mayor es ingeniero mecánico y está laborando para una compañía en Aguadilla. De estas compañías que fueron traídas por el gobierno central con la ley Propósito, que es la ley que estimula la economía a nivel de Puerto Rico, pues acertadamente llegaron y se establecieron en Aguadilla. Actualmente mi esposa, ella administra un centro de tutoría para niños. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy visitando a las comunidades, estoy escuchando a las personas expresarse sobre la situación de Ponce, la cual todos conocemos. Yo espero salir airoso de esta contienda, ya que mi sueño, no es el sueño que estoy compartiendo con las comunidades, ver a Ponce nuevamente funcionar, donde las estructuras endémicas vuelvan a brillar, y lo cual es que hemos perdido. Hemos perdido ya sea por situaciones atmosféricas, pero las administraciones no han hecho nada para protegerlas, lo que llegan los fondos para rehabilitarlas, lo que hacen es cruzarse de brazos, y cuando llegan los fondos, la estructura, si no es esa estructura, sin ser abundante, va a ser el triple, porque hubo una de esas, de jadez en cuidar lo que llegaba a los fondos. La razón. Mira, si el ciudadano hace un, una vista, o sea, revisa el presupuesto del municipio de Ponce desde el 2020, al presente, puede ver que han habido, como yo le diría, desembolso de fondos federales, no de la cantidad que se necesita, pero si lo suficiente, para prevenir que esas estructuras sigan deteriorando, o sea, han habido desembolsos de fondos millonarios, entonces, ¿qué hace la administración actual? Pues, últimos años de cuatro años, empieza entonces a desembolsar esos fondos que tuvieron cabellos desembolsados, para rescatar esa estructura, como parte de una buena administración. son varios de los proyectos que yo tengo para presentar a Ponce, dentro de mi página, www.marcomarcusi, yo presento mi programa, y es un programa de 25 páginas, que hay que estudiar. ¿Cuál sería el proyecto emblemático para usted? El desarrollo del puerto, hacer el puerto de Ponce, el centro de desarrollo del comercio internacional, para por lo menos las comunidades del barrio, los chinos, en Ponce, tienen un problema de agua potable, donde no se han resuelto, creo que hay unos fondos asignados, y todavía hay momentos que no van desembolsados, y si esa comunidad se empodera, y son lo suficiente, para entonces ellas mismas gestionar los fondos, pues no tienen que esperar, por un desembolso del gobierno estatal, o un desembolso del gobierno municipal. Las comunidades, los líderes comunitarios, tienen la, tienen la inteligencia, tienen la capacidad, tienen la habilidad, si todos se unen, esos problemas que existen en sus comunidades, no deben estar pasando, porque unas comunidades a otras se ayudan, y es lo que nos enseñó, la G8 de San Juan. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Pues estimular las comunidades que se unan, fuera de los de político, afiliaciones políticas que se unan, el municipio va a ser un facilitador, en todo el sentido de la palabra, el municipio no se debe meter, en decidir, son las comunidades las que deciden, porque ellas son las que saben, cuáles son sus necesidades, y el municipio le va a facilitar, para que ellas logren su fin, en el caso, hay comunidades que ya llevan años, buscando los títulos de propiedad, de su propiedad, que esto le afecta, en la medida que viene un sistema atmosférico, y causa daño a sus propiedades, Fema, lo primero que le va a pedir, es el título de propiedad, pues en ese sentido, el municipio sería facilitador, y si empoderamos a los directos comunitarios, ellos pueden buscar la forma, de que ya esos títulos, se le otorgan a los integrantes, de esa comunidad, y así por el estilo, son varias comunidades en Ponce, que necesitan, buscar la forma de unirse, yo no soy más de lo mismo, yo no soy más de lo mismo, por algo me lanza, a los políticos, yo estoy agotado, igual como están agotados, todos los ponceños, de que nos prometan, y no se cumplan, yo vengo a trabajar por Ponce, pero lo que estoy pidiendo, es que me den una oportunidad, es un contrato por cuatro años, si no cumplo mi promesa, o mejor, pues el próximo, no me renuevan contrato, y créanme, que voy a trabajar por Ponce. ¿Cómo ha sido su relación, con el señor Pablo, con el Colón, y con el otro señor Colón? Pues mira, yo sigo trabajando, en mi campaña, yo entiendo, que ellos seguirán, están trabajando en su campaña, pero, de que nos sentáramos, a dialogar como tal, pues no, no ha habido ese diálogo, si hubo una entrevista, por una de las emisoras, que fue un pequeño debate, con el señor Colón, y, pues, ya todo el mundo, sabe lo que pasó, ¿por qué la gente, no debe votar, por Pablo Colón, y si por usted? Yo, expongo mi plan de trabajo, las personas, van a decidir, quién es el que, lo representa mejor, cuál es la mejor integridad, y quién está mejor comprometido, quién no está atado, con ninguna persona en particular, ya sea corporación, o persona natural.